Desaceleración global. Microsoft anuncia el despido de 10,000 empleados. Fue titular de los principales periódicos el 18 de enero de 2023. Noticias como estas son cada vez más frecuentes, tanto para Meta, Amazon, Twitter, Dell, entre otras. A la par, informa que invierten en compañías como OpenAI o recompran sus propias acciones. Son empleados que se enfrentan a una economía donde cuesta más caro tomar prestado y comprar alimentos y servicios de transporte. Donde hace apenas dos semanas, periódicos estadounidenses informaban que la docena de huevos costaba cerca de 400 pesos, equivalente en pesos dominicanos. En República Dominicana, la canasta familiar a diciembre de 2022 ascendía a 34,000 pesos en región sur y a 49,000 pesos en la región Osama. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ha aumentado 29.67% desde julio de 2020 y transporte 30.64% desde igual fecha. Grupos que mayor participación tienen en el presupuesto de los que menos ganan. Las tasas de interés para comercio y consumo han aumentado en seis puntos porcentuales desde enero de 2022. Por lo cual, a aquellos con menor ingreso, se les ha complicado su panorama o estrechado ese margen que tienen para recortar gastos hormigas y gastos fantasmas, para consumir bien o para ahorrar. Fue hace apenas tres años que se buscaron formas para que negocios no cerraran, empleos pudieran conservarse y la COVID-19 no se llevara a la vida de mucha gente. Primera vez que ocurría esto. Fuimos creativos aquella vez. Seamos ahora otra vez. Propiciemos políticas de solidaridad en nuestras empresas, instituciones públicas, hogares. Vemos las estadísticas, los números, pero también son las historias de vida que tenemos que cuidar.